Si no hubiera arrancado limpiando no estaría en la parte de hotelería, si no hubiera seguido capacitando tampoco estaría de gerente en un hotel. Todo va de la mano. Marcelo, ¿quién ensucia más un baño? ¿Una excursión de pasajeros de un hotel o un plantel de jugadores de fútbol que están concentrados para jugar un par de días después? Yo creo que principalmente el jugador de fútbol es más sucio. ¿Sí? Sí, en realidad cuando venís con todos los zapatos de la cancha, del barro, yo primero que hacés tenía la costumbre de sacarle todo el barro contra el piso. Así de una. De una. ¿No hubiera pensado que los pasajeros de hotel de repente, como no era la casa, y se tomaban algunas libertades? No, generalmente tratan de que no. Hay culturas y culturas en las cuales se muestran diferentes, pero generalmente somos bastante más desprolifos, por decirlo de alguna forma, del jugador de fútbol. Comparo hotel y fútbol, en realidad, o pasajeros de hotel con fútbol, porque tenés una pata en cada uno de estos mundos, o has tenido una de futbolista. ¿Dónde jugaste? Fueron mis dos pasiones, las que acabas de nombrar. Jugué en Liverpool, hice todas las inferiores, desde séptima hasta primera, después jugué en Phoenix en el año 2000 y en Central en el año 2002. En 2001 también jugué en Liverpool, y después fui a Corea a jugar un mundial universitario. Me imagino que de ir de las concentraciones de Uruguay a concentrar en Corea, ¿habrás descubierto otro tipo de hotelería ahí? Sí, la verdad que la experiencia de Corea fue fantástica. Fue como, primero no me había subido nunca a un avión, no había tenido la oportunidad de subir a un avión, viajamos casi dos días y medio para llegar a Corea, y llegamos a una villa olímpica, que era la que se ha usado para las Olimpíadas, donde había casi 6.000 atletas, donde tenía un diferente estilo de comida. La verdad que fue una experiencia bárbara. ¿Y eso te hizo pensar en hotelería? No sé si me hizo pensar, creo que me tuve un clic. Cuando llegué me di cuenta que no quería seguir el camino del fútbol, ya tenía 25 años, quizás la carrera de futbolistas o explota más joven o no explota, digamos. Pero decías que no quiero seguirlo porque no llegué, digamos, o porque definitivamente también es como la ilusión del uruguayo, ¿no? Y vos podías jugar en un club y no sé, y de vez en cuando te pagarían el sueldo. Sí, bueno, el de vez en cuando es real también. Claro. Me hizo como que no quería seguir en el fútbol, el ambiente del fútbol la verdad que no era algo que realmente me sentía muy cómodo, y tenía a mis padres atrás, ya que con el estudio, con que había que seguir estudiando, y siempre con esa idea del estudio, claro, y lo que te iba a llevar a crecer era el estudio, y decidí empezar a trabajar y buscar las 8 horas que capaz que en el ambiente del fútbol estaba mal vista, y decir, bueno, voy a arrancar para las 8 horas, y ahí empecé a mandar currículum, y bueno. Al día de hoy uno encuentra varios jugadores de fútbol que tienen secundaria completa y algún estudio terciario empezado y que de repente la actividad los hace frenar, pero ya en el estudio universitario, pensando después retomarlo, en tu época, digamos entre los 90 y principios de los 2000, ¿era de eso, como dicen, el lugar común, que se veía mal el que estudiaba? Se veía mal, sí. Yo, bueno, tengo anécdotas de haber querido ir a estudiar, estaba en la Facultad de Medicina, salía corriendo de la cancha, y un técnico me agarró en un momento y me dijo, bueno, o el estudio o el fútbol. Ya estaba jugando en primera. Un intelectual. Claro, en realidad, claro, ellos lo veían como el técnico, veía como que si no tenías la cabecita en el fútbol, era algo mal. Sí, por suerte, hoy por hoy creo que está cambiando eso, desde las selecciones, que escuchás que los motivan a que estudien, los cuadros que están armando, academia, algunos contratistas que he hablado, que le dan clases particulares. Entonces, en realidad cuando salís al mundo, te encontrás con una realidad diferente y tenés que administrar una cantidad de otros valores o expresarte de una manera diferente que también vende a lo que es el Uruguay. Entonces, para mí es fundamental que el jugador de fútbol como tal vaya acompañado en los estudios, porque es la imagen que vamos a brindar al fútbol, al mundo. Al mundo. Pero decías que estudiabas medicina. ¿Cómo? Fútbol, medicina y hotelería. ¿En dónde con la medicina fue? La medicina fue lo primero. Terminé el liceo cuando yo concentraba y estudiaba. Terminé el liceo cuando terminé, mi padre es médico. Dije, bueno, voy a arrancar con la medicina. Y estuve un año hasta que me dijeron, bueno, vamos a la morgue, chicos, vamos a recorrer la morgue. Entré a la morgue y dije, ¡ah! Esto no es para mí. Y bueno, ahí seguí un tiempo más con el fútbol y empecé a buscar otra vocación. Y apareció la hotelería, que no fue algo pensado de estudiar hotelería, sino que empecé a mandar currículum cuando volví de Corea. Y arranqué en el Hotel Radisson, en la parte de limpieza del Radisson, me llamaron y empecé en la parte de limpieza. Y ahí arranqué como a enamorarme de ciertas cosas de la hotelería. Y ahí empecé a acompañarlo de estudio. Ahora, vos decís, tu viejo, tu padre era médico, es médico. ¿Había un mandato familiar de seguir o cosas así? ¿Cómo es decirle, no voy a seguir tu camino? No, mi viejo siempre quería que estudiara. Él estudiaba. Lo que fuera. Sí, yo me concentraba. 17 años estaba concentrando en primera, en Liverpool. Y me dijo, me acuerdo, me llevó para casa, me vas a ir a concentrar, sí, tomá, bolsito con los libros, llévate para estudiar los exámenes que tenés que dar. No, pero voy a concentrar. Si no estudiás, si no salvas los exámenes, no vas a concentrar nunca más. Me dijo, quédate tranquilo, que primero es el estudio, después es el fútbol. Hasta los 17 años. Por suerte, porque estás con la cabeza, viste, volá, estás jugando en primera, ya te imaginas que después te llevas el dinero. Ya está, de acá al Barcelona un paso. Claro. Y la realidad es otra, totalmente diferente. Totalmente diferente. Arrancás para el lado de loterería, mandás currículum, te aceptan en el Radisson, pero cuando decís que empezaste de abajo, fue de abajo del todo, agachado y limpiando baño. Sí, limpiando los baños desde el lobby, limpiando los vestuarios del Radisson. Eran 330 personas trabajando. Wow. Sacaba la basura del piso 25, hasta el primer suelo, la guardaba en el depósito de basura y arrancaba a limpiar los baños. Todos los días tenía esa misma rutina, limpieza de vestuarios, limpieza de baños. Y bueno, ahí empecé como... costaba, la verdad que costaba, porque no era fácil. Pero además, ¿cómo funciona para la cabeza de uno? Pasar de ser un gurí que está creyendo que va a pegar el salto a Europa y se va a hacer millonario en dólares, corriendo atrás de la pelota, o sea, haciendo algo que a los uruguayos nos divierte a casi todos, a decir, voy a llegar a algo mientras estás, no sé, pasando una esponja en un water. Sí. ¿Cómo le pega la cabeza a eso, al ego? A mí me llegaba, yo llegaba muchas veces llorando a mi casa, pero de bronca, pero también dentro de esa bronca que tenía, no por estar limpiando, sino de bronca con la situación de que yo tendría que haberme forzado en otras cosas para poder haberme superado antes. Con la cabeza clara de que, bueno, esto era transitorio. Tengo un amigo, mi hermano de la vida, que me decía cuando me llamaron para arrancar limpiando, me dijo, algún día nos vamos a sentar y nos vamos a reír de esta anécdota, vamos a contarnos esta anécdota y vamos a valorarla mucho más. Y hoy por hoy, cada vez que nos juntamos, lo hablamos. Y se matan de risa. Y nos matamos de risa porque es una realidad, teníamos que arrancar de alguna forma en hotelería y de ahí empezar a crecer. Y en ese momento no pensaste, ¿le tendría que haber hecho caso a que el técnico hubiera pensado solo en la pelotita? No, yo creo que la pelotita... Ese tenía razón. Sí, tenía razón, pero pasa que son momentos. Yo me rompí los cruzados en el año 2000 cuando fui a jugar a Fénix. Primer partido me rompo los cruzados, nueve meses de recuperación. Perdiste un año de carrera. Pero es un año de carrera cuando tenés 23 años, 22 años. Entonces ahí el futuro te cambia de un día para el otro. Vos pensás que todo está enfocado ahí y no estudiás, o capaz que te dedicas solamente a eso y tú tienes una elección, te pasa algo, te pasa algo en la calle, no solo en el fútbol. Y después, el tema es el después. ¿Por qué el estudio? Porque es una segunda opción que tenés para poder seguir adelante. Digamos, porque algún día vas a tener que empezar a trabajar, pensando en eso que el fútbol es como un deporte solo de divertirse. ¿Y cuántos realmente hacen dinero con el fútbol? ¿Y cuántos pueden mantenerse durante toda la vida real? Son pocos. Los Suárez, Cavani, algunos de la selección. Pero son muy pocos. La realidad en Uruguay es muy poca. ¿Cuántos quedan en el camino? En la inmensa mayoría. Y bueno. ¿Cómo hace uno que está limpiando baños y pisos y vestuarios en un hotel? ¿Van a hablar en inglés con un turista que está en el hall? Bueno, a mí me pasó que yo paso de limpiar los baños a Mozo porque un día viene el subgerente de... ¿Qué sos un ascenso? Sí, un ascenso. Aparte me lo ofrecieron porque me encuentran hablando inglés en un área que no era la mía, que era el spa, el Victoria Plaza. ¿Tú has escapado? No. Faltó un domingo a las 8 de la mañana. Faltó la muchacha, la recepcionista. Me dijeron, ¿te animas de una mano? Bueno, voy. Y vino, me encontró hablando en inglés con la persona. Me dijo, ¿te animas a hacer una prueba, Mozo? ¿Van que no sé nada de Mozo? Le dije yo, no, anímate. Estuve haciendo una pasantía y arranqué, estuve de Mozo, terminé de Metre, pero arrancó todo hablando en inglés. Y el inglés era porque mis padres me llevaban a hablar inglés y tenés que el inglés es la segunda lengua y tenés que aprenderla y te costaba y tenías que ir de guría a decir, voy al inglés, viste que era un... Sí, sí. La verdad que no te motivaba por una cantidad de otras cosas. De Bonis Blue, ¿no? Y esas cosas, esos super ejercicios. Y hoy por hoy eso fue el primer paso para poder seguir creciendo y arrancar en la hotelería. ¿Te acordás cómo fue el diálogo de dónde eres de tu viento? Porque fue como una... Es un momento que parecía intrascendente pero te marcó la vida. Por lo que me acuerdo es que él me estaba pidiendo toallas, él estaba llegando al spa preguntándome toallas, preguntándome horario de las comidas, del desayuno y yo le estaba dando la respuesta y en eso pasa esta persona y me escucha hablar y se quedó parado así, Marcelo Pellejero, me acuerdo que se llama, quedó parado así y cuando se fue el huésped me dijo. Y ahí vos pensás, mientras te estaba mirando, ¿qué decías? ¿Diste me está mirando pero para pagarme un boleo ¿qué hago acá? Claro, ¿qué hago acá? Porque lo que me pensás es que estoy en un área que no es la mía, hablando con un huésped, soy áreas públicas, no soy recepcionista, vestido de áreas públicas y no, cuando se fue era como, bueno, te felicito, querés arrancar una prueba y arranqué una prueba. También teníamos un gerente general ahí que era Peter Schwartek, que era una persona que te motivaba siempre a seguir creciendo. Él vivía en el hotel, yo era áreas públicas y él se cocinaba dentro del hotel y bajaba, hablaba todo el día conmigo, se ponía a hablar y él fue el que me fue llevando a contarme todas sus anécdotas de hotelería del mundo, que me fue llevando como a enamorarme de lo que es la profesión de la hotelería, porque no es solo recibir al huésped, al cliente que se haya contento, es todo lo que está detrás de cómo vender, cómo hacerlo sentir cómodo, cómo hacer que vengan a tu hotel y realmente después te nombren y digan qué bien que me hizo sostener esta persona y eso lo empezás a valorar, es ese salario emocional que tenemos todos. ¿Un padrino? Sí, fue un padrino, la verdad que fue una persona que me llevó por el camino de la hotelería, a la cual estoy agradecido hoy. Trabajar en un hotel, o en tu época, por ejemplo, de mozo, es trabajar donde la gente va a divertirse y no sé si esa es la tarea más grata de todas, ¿no? ¿Cómo es trabajar donde la gente está pasando bien? En realidad vos sos vos el que le estás haciendo que pase bien. Claro. En realidad, creo que lo que más te tiene que reconfortar es eso, sí, la gente que viene al hotel generalmente viene a descansar o a estar como en su casa, vos en tu casa estás distendido, cuidas tus cosas, estás pasando bien, bueno, la idea es tratar de que ellos se sientan como en su casa, que lo más difícil es tener la empatía con el cliente para que se sientan en su casa y hacer que se vayan totalmente conformes, es lo más difícil, porque generalmente en los hoteles pasan problemas, tenés problemas de caño, aire acondicionado, lo más difícil es ponerse en el lugar del cliente, generalmente cuando vienen los primeros que decís ah, este me viene a decir algo que... Este me viene a hinchar, claro, y lo primero que tengo que hacer es decir, pará, si yo voy a un lugar y se me rompe algo que quiero, que me den una solución. Que me atiendan bien. Exacto, entonces el ponerse en el lugar del otro es lo más difícil, no solo en la hotelería, en todo el ambiente, ¿no? Pero también entiendo que a veces sí es cierto que hay clientes pasajeros de un hotel o clientes de un bar que en realidad van con una actitud que no es la mejor y con esa cuestión pretenciosa de que yo estoy pagando, ¿no? Hay que lidiar con eso también, porque por un lado hay que plantarse que a uno no le falte el respeto, pero por otro le hay que dar el servicio. ¿Cómo le enseñás a la gente que trabaja contigo o que maneje esas cosas? Yo sé que va de la mano en ser profesional. Nosotros somos profesional, nosotros estamos ahí, obviamente, donde haya una falta de respeto no son ellos los que tienen que ir al choque si no somos los responsables en este caso del hotel, de ir y a nosotros hablar con el cliente y bueno, explicarle cómo son las cosas o cómo se trata a las personas con respeto, con educación, pero creo que el mozo tiene que ser profesional, darle un buen servicio y si él nota que hay algo que está mal, venir y comunicarlo a nosotros que somos lo que realmente porque queda menos violento que vayamos nosotros a hablar o capaz que lo podemos manejar de otra manera. Van desde otro lugar de jerarquía porque también el que le faltó el respeto al empleado que lo está atendiendo en un primer momento piensa que ya está viniendo alguien más importante y capaz que cambie un poco la actitud. Claro, y además hay gente maleducada que te vas a encontrar en todos lados o puedes encontrarte el tema como la quieras manejar. Ahí va. ¿Te acuerdas de algún capricho en particular? Algo que dije ah, no, este se está pasando de vivo con algún... Tenés varios años ya de hotelería, tenés más de 15 años de hotelería. Sí, me han pasado mil cosas en hotelería, mil cosas de... no sé si de caprichos, pero de llegar un día a un hotel y ver que se me estaba lloviendo todo el lobby. Eso tremendo. Sí, todo el lobby, caía agua, agua como una catarata y subir al primer piso y ver una persona asiática tapar una toalla pidiéndome un cuarto. New room, new room, me decía. Y llegué, entré a la habitación y el hombre había colgado una percha en los sprinklers del agua y cuando fue a sacarla la tiroñó y ahí activó todo el sistema de incendio. No te puedo creer. Y eso tiraba casi mil litros de agua por minuto. Entonces, claro, empezó a caer del primer piso hasta abajo, era todo secando con toalla, primero apagar eso, cortar el agua. Una cantidad de personas que estaban ahí. Y que en los pisos no, como un piso como este que se te patinen, que se te caiga alguien, que se te lastime. Entonces tenés que ir viendo. O sea, eso es lo lindo de la hotelería. Eso no es lo lindo, pero digamos, el que todos los días te encontrás con algo nuevo. Te mandaron en un momento estas personas que me contabas y los que te dan estas oportunidades de crecimiento en el radio y son, te mandan a formarte fuera del país. ¿Cómo es estudiar hotelería? ¿Qué es lo que se tiene que estudiar? Porque uno cuando va de pasajero lo único que piensa es bueno, tiene que estar la cama limpita, o sea que tienen que enseñarle a alguien a que me limpie el cuarto, me lo es que todo acomodado y qué más. Yo fui a aprender, me tocó ir a Aruba, a hacer... Feo destino. Sí, ligué mal. Hacer la capacitación de la cadena Radisson de Carson, me tocó ir ahí a hacer un poco lo que es todas las estándares de la cadena para poder dar los cursos y venir y capacitar a todo el personal del Radisson. Entonces, ahí te explican, bueno, de lo que es la responsabilidad social, lo que es todo el sistema de servicio que quiere brindar Carson y lo más difícil es después presentarte y hacerle coaching a la gente y empezar a transmitir eso a todos los empleados. Vos nombrás a Carson, que es una de las cadenas en las que has estado trabajando y decís el tipo de servicio que quiere dar Carson. ¿Cambia mucho el tipo de servicio de crear una cadena u otra? Cambia mucho los estándares de servicios porque por lo pronto Carson era una cadena más de lujo, donde yo estoy ahora, Acor, tiene hoteles de lujo pero tiene hoteles económicos, entonces cambia un poco lo que son los estándares y los servicios que brindás dentro de cada cadena. ¿Podés dar algún tipo de ejemplo concreto en Carson de lujo que me encuentro en un desayuno, por ejemplo, ahí se notan las diferencias? Sí, claro. En el desayuno, por ejemplo, de Carson encontrás frutas, fiambres, salchichas calientes, huevos revueltos, te hacen omelette personalizados. O sea, yo voy y digo, quiero desayunar un omelette con papa y panceta. En el Raizen teníamos una persona con un carrito haciendo los omelettes. Vos creí que era un omelette de no sé, queso y aceitunas y te lo hacían en el momento. Y bueno, después tenés hoteles económicos que son más económicos que con tarifas más bajas, con habitaciones capaz que un poco más chicas, pero donde desayunas también tenés panificados, tenés frutas, tenés yogures, pero no tenés todo el resto que es el plus. Lo que es el servicio, el servicio es el mismo, la limpieza es la misma, pero quizás Carson tiene una cantidad de otros protocolos de servicio que no lo tienen las partes económicas. te mandan después de esos cursos a formar a otras personas y dentro de las cosas que has hecho hay algo que se llama coaching. A mí me suena como ser el coach de un equipo y como enseñarle a alguien a ser el capitán del cuadro. ¿Qué sería? Bueno, es darle poder a la gente el coaching. Con el coaching lo que haces es, en base a preguntas, hacer que la gente tome sus propias decisiones pero vos guiándolo. Un poco eso, yo me pongo a hablar contigo, yo sé a dónde queremos llegar y te voy tratando de que vos des tus propias ideas y llegues al destino que vos querés llegar. Un poco eso, generalmente el coaching se hacía con los mandos medios, con los supervisores, ¿para qué? Para darle poder de cómo tomar decisiones, cómo pararse frente a la gente y cómo tratar a sus empleados. Eso se estandarizaba. A mí me pasó que cuando volví de Aruba a empezar con todos los cursos, quizás allá eran brasileños, argentinos, de todas las nacionalidades que fuimos a capacidad de Aruba. Cuando llego, viene la gente de Carlson a ofrecerme ser master trainer, lo que le llaman ellos, que es dar los cursos a los capacitadores. Entonces me mandaron a Arizona a hacer un curso en inglés donde estuve 15 días aprendiendo todo lo que es ser como master trainer. Y de ahí aprendí una cantidad de otros aspectos y después viajaba, iba a Panamá a darle curso a los... Perdón. Curso a alguno de los que te llamo por ejemplo ahora. Estaba apagado. Curso a los que realmente estaban ahí en el... A los master trainers, le daban curso a los capacitadores. Y de ahí lograr que ellos se sientan realmente transmitir a su personal. Entonces pasaba por Panamá, por diferentes lugares. En Radisson estuviste 14 años y después te contratan de otra cadena que es Acor, ¿no? Que es donde estás ahora en el Ibis Styles en Uruguay. ¿Eso es como el pase de un cuadro de fútbol? Uno no conoce cómo funciona ese mundo, pero si bueno, te llamo y te dicen te voy a hacer una oferta mejor, eres un mejor sueldo, te compro el pase. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo te tientan? No, en realidad fue yo después de Radisson me fui a otro hotel que estuve ahí que fue un hotel de no era de cadena para aprender la parte gerencial y después iba a ser Acor. Nada, como toda preselección uno se postula y ellos empiezan a evaluarte, te hacen, pasás por 8 o 9 entrevistas entre las cuales tenés psicotécnicos, charlas con la gente de Brasil que la cadena está ahí y bueno, al final dentro de todos los postulantes que de yo te mandan a capacitarte a Brasil donde está la cadena que te enseñan todos los estándares nuevos de lo que es Acor y ahí empiezas a trabajar con todo lo que fue la apertura de este Ibis Styles que es un concepto totalmente nuevo dentro del Uruguay que capaz que es muy diferente a lo que yo conocía. ¿Por qué? ¿Qué sería lo diferente? Porque es lo mismo, ¿no? Yo soy un pasajero de hoteles económicos, digamos. Y en realidad lo diferente de este hotel es un hotel temático, es un hotel basado en cine, vos entras al hotel y lo primero que vas a encontrar va a ser una pantalla gigante donde vas a ver películas o podés ver algún video, música, un partido de fútbol. Todas las luces del techo son como focos de estudios de grabación, las habitaciones tienen toda la parte de arriba de la cama tienen imágenes de autocine, de diferentes imágenes del cine. Eso es el estándar de Ibis Styles, es un hotel temático, como que te llevan a contarte una historia dentro de un hotel, como si estuvieras... ¿Y eso no te acota mucho el público? Decir, ah, no, es un hotel solo para gente que se cuelga con el cine? No, al contrario, o sea, es que vienen muchas familias también, porque tenés habitaciones que son chic, habitaciones matrimoniales, tenés habitaciones que son sweet para estar con los niños y vienen los niños y tenés cosas para que ellos dibujen. El público generalmente que maneja esta cadena económica es muy amplio, muy amplio y la verdad que la gente se cuelga con esas historias. Hace poco, me pasó de estar en Artigas, en las épocas del carnaval de Artigas, me encontré con una persona que estaba indignadísima y me contó su historia, me dijo, quise reservar una habitación tres días en un determinado hotel, me querían cobrar 17 mil pesos, por 4 mil pesos más me voy a Río y doy el carnaval de allá con entradas y todo. En ese mismo hotel si vas dos semanas después te van a cobrar mucho más barato, ¿por qué oscilan tanto? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿La demanda incide tanto? Sí, la demanda es la que realmente hace que tomes decisiones generalmente. Vos ponés un hotel de 80 habitaciones como tenemos nosotros durante, tratás de llenar de arranque con reservas previas con una tarifa más baja, quizás de 50 dólares, 60 dólares y después cuando tenés la etapa de que tenés más ocupación subís las tarifas, eso es general en todos lados, sabés que carnaval turismo, vacaciones de julio, fin de año, son épocas muy buenas, entonces ahí tenés que apuntar a subir la tarifa y a mejorar la tarifa. Últimamente parece que en Montevideo por lo menos, no sé si en el resto del país o en la franja costera, se han abierto muchos hoteles con distintos conceptos para aprender la terminología, entonces a mí me hace suponer que eso genera mucha más competencia para lograr atraer a los turistas que lleguen o al público que andan necesitando habitaciones. ¿Cómo se seduce a la gente para que elija un hotel? ¿Cómo se planifican ese tipo de cosas? En realidad es el posicionarte, primero tenés que posicionarte en el mercado, hoy por hoy está todo a un clic de la mano, vos querés reservar un hotel, agarrás tu celular, te fijás y empiezas a ver, lees los comentarios que toda la gente te pone, lees el puntaje que tiene y eso te hace tomar decisiones, hay gente que te comenta que estuvo muy buena la habitación, limpieza, ubicación y eso te lleva a tomar decisiones. hoy por hoy hay muchos hoteles en Montevideo, muchos, entonces es variada la oferta que hay, es cómo te posiciones, no solo tarifa, porque si bajamos todos tarifas después no termina siendo rentable, entonces es brindar un plus al huésped y eso también te lo van marcando lo que son el booking y los comentarios que la gente te pone. Hay que cruzar los dedos para que sean siempre buenos. Y vas a tener malos, el tema es que aprovechar esos malos para aprender, porque malos vas a tener siempre, es imposible que todo salga perfecto. Me quedé pensando, un hotel ambientado en el cine, tu vida es medio de película, pasar de un vestuario en Belvedere a la gerencia de un hotel es un contraste, vas a hacer la película y la van a poner en el Ibis. Ojalá que en algún momento podamos, que tenga un final feliz, que sigas haciendo y que sigamos creciendo y pueda, no por una película, sino contarle a mis hijas que decirle, bueno, esto se arrancó así, y hoy por hoy estás disfrutando, mirás para atrás y que todo lo que cuesta le da un poco más valor a la vida de lo que hiciste. Yo capaz que si no hubiera arrancado limpiando no estaría en la parte de hotelería y si no hubiera seguido capacitando tampoco estaría diferente en un hotel. Todo va de la mano. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por recibirme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!